Hola que tal seguidores de la página de Choriboy Honduras Estamos aquí con otro nuevo video para el canal Y esta vez nos encontramos desde el Mirador Lázaro Un lugar excelente con un clima totalmente agradable Como pueden ver amplio parqueo Y los turistas pues vienen a disfrutar de la riquísima comida que venden en este sector Y sobre todo como lo dice su nombre Mirador Don Lázaro Un mirador completamente bello, completamente precioso Donde usted puede apreciar todo lo que es la naturaleza La flora que está alrededor de este excelente comedor Y pues como pueden ver, vemos cosas de la barranquilla, Choluteca Para el otro lado pues, ahí andamos San Marcos de Colón, Mirador Don Lázaro Miren que precioso, que chulada Como se ve todo Y pues esto es como quien dije de lo antiguito Así, más que todo de los, como le podría decir De esas personas que viven en cabañitas y todo eso Aquí hay cabañas también Debido a eso, están esos monumentos allá afuera Las sillas, cosas de madera Y pues aquí pueden ver como están los artículos 100% elaborados a mano Y 100% sanmarqueños Ahí vemos café, cartera, yavero Ahí vemos las fajas, podemos ver bolsos, podemos ver botas En fin, muchas cosas elaboradas 100% en este sector Aquí podemos ver los dijes o cadenas Podemos ver las matatas también Que son 100% elaboradas aquí Muy utilizadas en este sector Y pues miren que bellezada El ambiente muy bonito El ambiente agradable Como les digo, es relajadito Un ambiente totalmente fresquito Aquí pueden ver a las personas Relajadas en las sillas mecedoras Y es que el ambiente se acopla tanto Al lugar, el lugar se acopla tanto al ambiente Que las sillas mecedoras, las mesas de madera Son totalmente perfectas Aquí vemos los jardines Muy fresquecitos Debido al ambiente Como está por estos lados Las personas tomándose fotos No pueden faltar Y vean que bellezada Primera vez que vengo a este sector Y déjenme decirle que 100% recomendado Se lo recomiendo Mil por mil Mirador Don Lázaro Ubicado en el sector de San Marcos de Colón Pueden ver Aquí apreciamos lo que son las cabañas de fondo Y pues miren, una campanita Como en el viejo este Vamos a ver ¡Ping! ¡Ping! Ahí me van a correr Por estar tocando cosas que no debo Y miren, sin faltar Sin faltar las hornillas Hornillas o fogones Que no pueden faltar En casas de campo Ahí vemos las cabañas Y vamos a ingresar Pero lamentablemente Solo es por estadías En las noches Que dejan entrar a uno ahí Pero vean nada más Que chulada de cabañas Aquí vamos bajando Para poder ver un poco mejor Lo que es esta zona De bosque Como quien dice Una zona con mucho bosque Y pues Excelente No me canso de decirles Se los recomiendo Mil por mil Este lugar es extremadamente lindo Agradable Relajable Y Sobre todo Precioso Y se Le trae tantos recuerdos A las personas que vieron Vieron Pichingo O caricaturas De De la antigua Donde se Podían apreciar cabañas Y todo esto Le trae muchos recuerdos Le trae aquella Aquel entusiasmo De 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 Cuando uno fue niño Que siempre quiso conocer Y pues aquí nos dirigimos Al restaurante Ya el restaurante Donde pues Vamos a ver Que pedimos de comer Y pues vean 100% La flora Los jardines Los árboles Árboles frutales Ahí vean Más jardines Más jardines Todo Un clima Extremadamente Agradable Vean Los famosos Guineos O mínimos O chatos Como usted los conozca Mejor También hay Debido al clima Que hay en este sector Pues Los árboles Los balos Pues crecen con Y mira esta vista Que preciosidad De vista Como se nota Apreciar Como se aprecia Perdón Todo Se me traba La lengua Todo Extremadamente Bonito Y aquí estamos Ya en la cabaña Por dentro Como es La comida Venden Venden carne Lo que son Platos típicos Que es carne Con Con queso Mantequilla Huevito picado Y lo que es Un aguacatillo Y vean Aquí está ya La parte del bosque Donde están las cabañas Para que puedan ver Un poquito mejor Que Que lindura O sea Que el ambiente Como se vive En estos lados Extremadamente Agradable Y pues ahora Vamos a ir Al mirador El famoso mirador De este lugar Y mire Que belleza No me atreví A ir hasta El otro lado Porque Créame Que las patas Mías son bien Chuecas Y peligrosos Dijo aquel Bien Este ha sido Un video más De Choriboy Honduras Dándole a conocer El famoso Mirador Don Lázaro Mirador Lázaro Donde las personas Pues vienen a comer A relajarse Y pues a pasarla Bonito En familia Mirador Lázaro Ubicado en San Marcos De Colón Ya pudimos apreciar Las cabañas Pudimos apreciar Un poquito De flora Un poquito De 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 Artesanía Que hacen aquí En este sector De San Marcos Ubicado En el Mirador Lázaro Así que Este ha sido Un video más De Choriboy Honduras Esperamos verlo En un próximo video Denle like Comenten Suscríbanse Compartan los videos Para que podamos Llegar a muchísimas Más personas Choriboy Honduras Jóvenes San Lorenzanos Llevando Videos De todos los sectores Del departamento De valle Y pues Zonas Aledañas Alejaditas Un poco Cercanitas No importa Nosotros vamos A movilizarnos Para llevarle A ustedes Lo mejor De lo mejor De este hermoso Departamento De valle Y de la parte De la zona sur De Honduras Así que Los esperamos En un próximo video Los quiero mucho Un beso Y un abrazo A la distancia Esto es Choriboy Honduras Papá Hasta la próxima